Subirlo Ya se lo sabe Un cerealito Vamos con Brandon ¿Dónde wey? ¿Dónde wey? Ah ya lo vi Déjamelo, déjamelo Pues matalo Buena Pues matalo No quieres No, tú ¿Viste bro? Hay un subfusil por aquí Sí Pero el de combate wey Ah wey, está metido ¿Cuál es ese? O ese wey, está chido, está más largo Aquí es uno más largo Toma tu arma Eh wey, esta arma también está chida Esa ya la tengo ahorita ¿Cuál wey? La de mira térmica Ahí había una azul Ah sí está, ¿me la llevo? Sí Si quieres Con todo, ganamos ahorita una Eh, ¿dónde hay? Eh, no me digas amor wey, por favor Se van a cortar Vamos, vamos, ahí déjalo No me puedo subir Chófer Chófer No me puedo subir O que no Güey Eso es verdad Eso es verdad Ay wey, pues pues Acá estamos en el límite wey Sí Ya estamos en zona Ah, caray Acá Pues ni avanzamos Y seguro estamos en la orilla wey Ah, es que hasta acá en la orilla Se vino todo el feo Sí wey, ¿qué hacemos? Aquí podemos poner gas Mira, hay que pechar gas Sí wey Deja, traigo el mamalón ¿Dónde está la...? Ya sabes Oye, el chofer ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Písale al gas Güey, le estoy echando y no le echas nada Ah, cabrón, le estás echando y no echas nada Ah, cabrón, le estás echando y no echas nada Hay un problema ahí Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Písale al gas, güey Ya está quedando, güey, ya está quedando full Son 500 güey, son 500 pesos Quedó full 500 pesos Ahí получается un peso Uy, ¡están viendo a alguien! ¿Están irendo alguien? ¿El pros? ¿Dónde? ¿Del pros? Pues no sé Mira a ver si me det Venga, aparece eso ¿Estás viendo eso? Es que se escuchan ¡Ay! ¡También, déjanos usar audífonos! ¡Cállale para acá, güey! Mira, cayó uno arriba Aquí andan o mejor andan aquí ¡Vamos para allá! Vamos para allá con Punch Acá se están pegando Ya maté a este vato de acá Por aquí Ah, se me dice que el que mataste ya era el que andaba persiguiendo Era una morrita Era la skin esa Acá, acá Sí Venga, danos, güey ¡Eh, eh! Ya lo vi, ya lo vi Güey, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme El quien sea, venga, venga, venga Güey, ¿qué te mató? ¡Brandon, no sé! ¡Brandon! ¡Monteaz, güey! Aquí, aquí, aquí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, bueno! ¡Ay, ay! Están disparándome, Brandon Tú defiendes, tú defiendes, tú defiendes Ahí está Me recupero, me recupero ¿Hay cosas o no? Sí, 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 sí Necesito escuditos ¿No hay ti escuditos? ¿No hay ti escuditos? Yo aquí traigo uno Ven Ahí está, ahí te lo dejé Bueno Escuditos, güey Cúrate, güey, de una vez Cúrate, cúrate Pues ya estás, güey Cúbrame, 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 cúbrame Cúbrame, cúbrame, cúbrame Ya estoy quedando listo Atrás ahí Atrás Yo también llevo escudos, eh Por si alguien Ocupa Hay que ganar altura Sí, vámonos Por acá ¿Para dónde vamos? Vamos por acá, por acá Eh, aquí están unos Aquí están unos ¿Dónde? Ah, ya los vi Buena Ah, ya las tumbaron Ahí está otra, viene otra, viene otro Por aquí Por ahí arriba Ahí lo viro Se fue Se fue No, vámonos, vámonos para acá La zona, güey La zona es atrás ¿Qué estamos haciendo para allá? Seguro Pero para matarlo de una vez, güey No, güey, pero la zona nos va Nos va Hola, hola, Michael ¿Qué dice? Buenas noches, ¿cómo estás? Vénganse, vénganse, la zona, la zona, la zona, la zona Ahí está el vato, ¿o qué? Vámonos, vámonos Y ganamos altura, güey Ahí está la casa Mira, vénganse para acá Y ganamos altura Ya queda un poquito Ya queda un poquito El chiste es ganar altura Y esperar, güey Mira, ahí está la casa, mira Ahí viene para acá, ahí viene para acá Vénganse, ya gané altura, ya gané altura Le bajé, le bajé, le bajé O creo, eh Ay, cabrón Vénganse para acá, vénganse para acá, güey Uy, qué pendeco, mi baja y vida No, Brandon Ahí hay un botiquín, eh De aquel lado, mira Ahí, güey, güey, güey Güey, cuando se puedan Se vienen para acá conmigo, eh Ahí, güey, contigo Güey Atrás, atrás, atrás Ese... Es el vato que... Y le dije que mataban, güey Me hubieras ido Oh, güey Tiene A-bot Tiene A-bot Es hacker, ¿se ves, eh? Es hacker Esa onda aquí Nomás lo apunté y me disparó todo Güey, acá hay otro Güey Ahí se cayó Acá, acá, acá ¿Dónde? Aquí Señálanlo Aquí, ya lo sé Ah, ya lo vi, ya lo vi ¿Dónde, güey? Ahí Aguas, ponte Arriba Atrás de ti Reviveme, reviveme, si puedes Aquí estoy Brandon, reviveme Tomaste eso Vámonos Reviveon, reviveon Chingan, chingan, chingan Uh, uh, uh Vamos, vamos El que viene de la zona, eh Se apela Sí Vámonos Eh, ahí hay un bidón Agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo Hay una de oro o algo, vi Ahí por ahí Güey, ¿alguien puede poner el bidón? Bueno, aquí está Espérate, pero pues nos va a alcanzar la zona No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... Lucha A la derecha Sí, 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 a la izquierda No, a la izquierda, a la izquierda Vámonos, a la izquierda Ah, espera Hijo de la... Vámonos, vámonos Hay que ponernos el bidón, güey Estamos bien tocados Vámonos, vámonos Aquí, aquí, aquí Míntalo, míntalo, míntalo Sí, 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 sí Hay que nomás esperarlos Hay que nomás esperarlos Por aquí Me voy a tomar uno para... Más rápido Y ya me voy, eh Me voy, me voy corriendo ¿A dónde? Por acá, por arriba Acá viene Aquí viene, mira Ni una bala Ay, por de su pinche madre No le pegué ninguna Ni yo ahorita ¡Muyate! Ahí no es cierto Eh, ¿qué pedo? Se mueran, se mueran Ah, tumbledo, tumbledo Vamos, vamos, vamos Tu baldes, eh Rápido, rápido ¡Me pongo escudo! ¡Me pongo escudo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ewin! ¡Ahí está! ¡Buena! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Acá tengo escudos! ¡Acá tengo escudos grandes! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí hay minis! ¡Y! ¡Aquí hay dos! ¡Me voy a tomar yo uno! ¡Escóndanse! ¡Quedan dos! ¡Gano! ¡Queda uno! ¡Sí! ¡De hecho sí! ¡Pues hay que poner unas truchas nomás! ¡Si no! ¡Al rato nos la va a hacer! ¡No se queden parados en un solo punto! ¡Y menos hay unos camiones! ¡Yo diría que nos subamos! ¡No! ¡Ira! ¡Ven para acá Punch! ¡Acá! ¡Ven! ¡Ahora pues! ¡Vamos allá! ¡Vente! ¡Vente! ¡Brandon! ¡Vente! ¡Vente! ¡Brandon! ¡Déjame cargar! ¡Déjame cargar! ¡Carguen todo! ¡Carguen todo! ¡Y nos vamos para arriba! ¡Güey! ¡Ponte el monstruo! ¡Ahí está! Eh! ¡Nos tenemos que arrimar! ¡Ahora sí! ¡Güey! ¡Siempre los pinches! ¡Qué pasa! ¡Fíjense! 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 ¡Si lo ven! ¡Si lo apuntan! ¡Eh! ¡Mira! ¡Ahí hay un bidón! ¡De señuelo! ¡Vámonos para allá! ¿Para qué lado o no? ¡O qué hacemos! ¡Bajen! ¡Me voy a bajar! ¡Te bajan! ¡Bajan! Eh, ¿dónde está? Uy, ¿por qué te bajaste ahora? Te bajaste por allá, güey Acá viene, acá viene ¿Dónde? Bájate, bájate Ahí vamos, por allá ¿Dónde? Eh, Brandon ¿Brandon se lo aventó? ¿Qué? 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 Güey, la grabamos otra en directo y esta va para YouTube Mañana lo subo